El Papa Francisco recordó hoy a las víctimas de la guerra y de la violencia, a los fallecidos por ser cristianos y a los que sacrificaron sus vidas para servir a los demás durante el discurso pronunciado en la Plaza de San Pedro del Vaticano en la jornada posterior al Día de Todos los Santos. Recordemos a las víctimas de la guerra y de la violencia, a todos aquellos niños que han muerto por el hambre y la pobreza, a los que yacen en fosas comunes, a nuestros hermanos y hermanas fallecidos por ser cristianos y a aquellos que sacrificaron sus vidas para servir a los demás, dijo el pontífice argentino durante su alocución anterior al rezo del ángelus dominical. Recordemos a los anónimos que repostan en el osario común. Recordemos a los frutas y a las hermanas que se han muerto por ser cristianos y cuántos años han sacrificado la vida para servir a los demás. Jorge Bergoglio insistió en que la muerte no es la última palabra de la suerte humana, sino que la meta última de la vida es el paraíso. El cementerio es, como la misma palabra indica, el lugar para descansar a la espera de despertar. El propio Jesús dijo que la muerte del cuerpo es como un sueño del que Él nos despierta, concluyó desde la ventana del Palacio Apostólico. ¡Gracias!